¡Más amor! Se la saben, vamos a ganar bien fuertes a la noche Quema la esquina Se la saben Más fuerte Más fuerte Grito en mi alma, no sabré No tiene caso conmigo Así Si no me amas es mejor En ese tiempo ya nada es igual No es la misma y me trajo Y entre mi no se podría jular Cuando te quise y te quiero Todo el día Pésame Ay, Dios, Dios Te voy de ti Y esta vez para siempre Es mi marcha atrás porque así me apana Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Hoy diste una vez más fuerte ¿Cómo te vale perderte? Te decido de ahoginarte Porque me fallaste Porque me fallaste Y aquí lo pedimos a las mujeres Y aquí lo pedimos a las mujeres Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte que no se dieron para poder de ser llena no se dieron para poder y acosoМneo y que las de poder y cuando te ques en el cielo Todavía De ti Esta vez Esta vez Ven sin marchas Por que se me apanara Adiós De ti De ti De amor De tu vida No me diste una, no me diste una O no me duele, me duele, me duele Pero se dejaré a la ciudad de terminar Porque me, porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Que ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía